En el video anterior nos quedamos al finalizar el ejercicio 1 en la hoja 2 de nuestro libro Excel. Vamos a continuar desarrollando los ejercicios de las hojas 3, 4, 5 y 6, compartiendo el libro de actividades. Entonces vamos a pasar a nuestro libro de actividades y luego continuar el trabajo en Excel, donde ya debemos haber insertado una hoja nueva. Esta es la hoja número 3 y pasamos al libro de actividades al ejercicio 2. Y nos dice que vamos a colocar de título encuesta de alumnos de primaria y vamos a colocar los grados de primer grado hasta sexto. Recuerda que la celda A3 queda vacía, empezamos a partir de la B3 y el título va en A1, encuesta de alumnos de primaria. Pasamos y colocamos el título encuesta, vamos a ver, ahora sí, encuesta de alumnos, vamos a poner nosotros mejor la terminación estudiantes, estudiantes de primaria. Bien, listo, ya tenemos la primera parte y luego pasamos no a la A3, sino vamos a pasar a la B3 y vamos a colocar los grados. Entonces vamos a poner acá primer grado, primer grado. Si voy a ir hasta sexto, lo que podría hacer es copiarlo y rellenar, ¿no? Función de relleno, ya tengo los seis grados y hacia abajo voy a colocar aquí, según el cuadro, hombres, mujeres, total. Entonces colocamos, hombres, mujeres, total. Listo. Y nos dice lo siguiente. El total de alumnos de primer grado es 32, de los cuales 14 son hombres. Entonces dice que es 32, entonces dice que es 32, aquí está el total, ¿no? Vamos a colocar el total es 32. Vamos a poner los datos, es 32, de los cuales nos dice que 14 son hombres. Entonces nos vamos a ver que acá son 14. Y tendría que hacer una fórmula para hallar el total de mujeres. Me coloco en mi barrita, símbolo, y digo, tengo que hacer, ya tengo el total, debo de hacer una resta. Entonces me coloco aquí abajo, tengo los 32, menos los 14 para que me salga el total. Ahí está, 18. Ahí está, completo. Ahora, me voy a segundo grado, dice, y en segundo grado hay 28 alumnos, de los cuales 16 son mujeres. Entonces hay 28 alumnos. El total es 28. Y en mujeres es 16. Muy bien, entonces yo digo, me voy arriba, y también tengo que hacer una fórmula para hacer la resta. Entonces coloco el igual, me voy al total primero, y le voy a restar el número de mujeres, para tener la cantidad de hombres. Y ya está. Luego, vamos a ir al tercer grado, y dice que hay 17 hombres y 16 mujeres. Acá ya nos dan los datos, 17 hombres y 16 mujeres. Entonces, coloco acá, 17 hombres bajo 16 mujeres, y acá es el total. El total, que sería la celda de 4, más la celda de 5. Presiono Enter y ya tengo el total. Para cuarto grado, nos dice que hay 5 mujeres más que hombres, y en total hay 45 alumnos. Hay 45. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una fórmula. Y vamos a ver nuevamente, que nos dice que hay 5 mujeres, en total hay 45 alumnos, y hay 5 mujeres más que hombres, dice. Entonces, yo tengo acá el 45. Y presiono Enter. Si hay 5 mujeres más que hombres, quiere decir que de repente yo puedo hacer lo siguiente. Me coloco acá arriba. Y voy a hacer mi operación. Entonces, yo digo, yo tengo 45. Y esto, yo lo puedo dividir entre 2 para saber la mitad. Y a esto le voy a sumar 5. Entonces, le sumo 5. Y vamos a ver si sale. A ver, vamos a ver. No sé si, porque las personas no se pueden dividir en la mitad. Tienes mucha razón. No se puede dividir en la mitad. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, ya que tengo 45, puedo hacer lo siguiente. Me voy, hago mi fórmula de igual. Me voy a la celda de 45. Y digo, primero le voy a quitar 5. Menos 5. Ahí está. Menos 5. Ya. No sé si, mejor quite el menos 5 en la celda de arriba. Lo vamos a colocar acá. Y nos vamos acá arriba. Ya, sé. Y entonces, aquí le va a hacer usted el 45 menos 5. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacer la fórmula. Vamos a colocar el 45. Le vamos a quitar 5. Le vamos a quitar 5. Vamos a quitarle 5 menos 5. Y a eso lo vamos a dividir entre 2. A ver, vamos a ver. Férense. No, porque otra vez salió así. Muy bien. ¿Qué faltó acá, chicos? El paréntesis. Exacto. Entonces, vamos a hacer nosotros nuestro paréntesis primero. Porque vamos a agrupar. Y luego lo vamos a dividir. Ahora sí. ¿Vieron? Aquí está. Que nos faltaba el paréntesis. Entonces, vamos a repetir para que ustedes lo puedan visualizar para hacer la fórmula. Primero, me coloco en hombres. Símbolo igual. Ya sé que debo trabajar con paréntesis para agrupar. Entonces, abro el paréntesis. Coloco 45, le quito 5, cierro paréntesis y lo divido entre 2. Ya está. Y para las mujeres, lo que tengo que hacer es, símbolo igual, coloco el valor de la celda más 5 y presiono Enter. Y ahí está el total. El mismo dato hago para quinto, que nos dice que hay 2 hombres más que mujeres y hay 30. Acá hay 30. Y hay 2 hombres más que mujeres. Entonces, aquí hay que quitarle nuevamente hacer la división. Entonces, vamos a ir a hacer nuestra fórmula. Igual, abre paréntesis. Colocas el 30. Y nos decía que había 2 hombres más que mujeres. Entonces, tenemos que quitarle 2. Cerrar el paréntesis. Vamos a ver bien el símbolo. Menos 2. Cierras el paréntesis. Y lo divides entre 2. Y aquí, para la fórmula, colocas el símbolo igual. Abres paréntesis. O ya no necesitas paréntesis. Solamente le das a esta celda más 2. Y presionas Enter. Y ahí está. Finalmente, nos tocaría la de sexto grado. Y dice que en sexto grado hay la misma cantidad de hombres y mujeres. Y en total hay 32. Entonces, yo coloco el total. Me coloco en la celda de arriba. En la primera. Y digo. Igual. El total. Entre 2. Presiono Enter. Me coloco acá arriba. Y esto lo jalo y lo copio. No va a salir. Entonces, lo que voy a hacer aquí es nuevamente mi fórmula. Igual. Entre 2. Y ya lo terminé. Esto de acá lo seleccionas. Seleccionas el título. Con estilo. Voy a poner título o encabezado. Le colocas el color de fuente. Coloreas esta zona. Coloreas esta otra zona. Y esto lo seleccionas. Y formas tu cuadro acá. Y ya está. Luego vamos a ir a una tercera hoja. Para desarrollar el siguiente ejercicio. Por cuestiones de tiempo, el día de hoy vamos a tener 3 videos. Entonces, aquí vamos a colocar la nueva hoja. ¿Sí? Y vamos a comenzar el ejercicio. Con los datos que tenemos de nuestro libro de actividades en la siguiente página. Y nos dice que vamos a colocar concurso de matemáticas, alumno puntaje. Y creo que hasta ahí nos va a alcanzar este video. Entonces, colocamos concurso de matemáticas. Estamos en la hoja, ¿no? Tiene que ser arriba. Vamos a colocarnos aquí arriba. Y vamos a aceptar ahí. Vamos a ponerle hoja 4. Y acá ponemos concurso de matemáticas. Y luego ahí colocamos alumno y puntaje. Entonces, aquí ponemos alumno y al otro lado puntaje. Y hasta ahí nos vamos a quedar en este video. Y vamos a tener un tercer video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!